Me gustaría abrir el melón de la isla de las tentaciones, pero simplemente para tocar rápidamente qué tanto influye o qué mecanismos utilizan, en resumen, esas conclusiones que tú has sacado después de ver tantísimos episodios, a la hora de fomentar la infidelidad. Porque todo el mundo sabe que la isla no es un reto para fortalecer tu relación. Esto lo he hablado yo con participantes, lo habrás visto tú, esto lo sabe todo el mundo. Realmente es espectáculo, es show. La gente lo que quiere es que sean infieles y le están poniendo las cosas muy fáciles para que los sean. ¿Qué es lo que está jugando en contra de los participantes para que haya una mayor probabilidad de ser infieles? Pues está bastante bien estudiado, la verdad. Es algo que yo lo he estado reflexionando y también tengo un vídeo de cómo la isla te manipula. Y bueno, empecemos por la selección de los participantes. La hacen muy bien, escogen justo los perfiles que te he comentado antes, perfiles muy impulsivos, muy narcisistas, muy histriónicos, de querer llamar la atención, de querer gustar, de pensar todo el rato en yo, 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 yo. Escogen, evidentemente, relaciones que vienen con problemas. Yo sé que creo que les entrevistan primero a ellos como pareja, luego individualmente les preguntan qué no te gusta de tu pareja, qué es lo que buscas en una pareja. Luego también de cara a buscar a los solteros y las solteras. Entonces, primero, esa selección de participantes está muy bien hecha. O sea, no es a tener a un perfil reflexivo, introspectivo, pausado, que piensa a largo plazo. Es muy raro. A veces meten alguno. Por lo que yo tengo entendido, hay siempre como una pareja que es la que buscan que salga unida para con ello tener el cebo de que luego más parejas se apunten. Sí, se nota mucho. Por ejemplo, en el último, Borja y Ana... ¿Serán han tenido un hijo? Claro. Sí, siempre hay una de esas. Lidia Manuel, el anterior y así. Vale. Eso por un lado. Luego está el tema del aislamiento. No es casualidad que se vayan a una isla. El entorno influye muchísimo. ¿Qué te hacen? Te meten en una isla, en una casa, te dejan sin móvil, ni televisión, ningún tipo de contacto con el exterior. El entorno es muy idílico a nivel de atractivo, de afrodisíaco, pero no tienes actividades que hacer. Por tanto, tu única actividad es conocer a personas. Este aislamiento está muy bien hecho porque de alguna manera hace como una brecha mental para que te olvides de tu vida. Antes te hablaba de la importancia del pensar a largo plazo de cara a la fidelidad. De bueno, esta persona me atrae, pero yo tengo en mente mi vida, con esta persona, lo que hemos construido. Claro, es más fácil acordarme de todo eso cuando estoy en mi casa o en mi ciudad que cuando me han llevado a una isla, no tengo contacto con mi pareja. Claro, ese aislamiento está muy bien hecho. De ahí que siempre hablen de... Es que es una burbuja. Es que luego sales y te da una hostia realidad. Claro, es como los casinos o centros comerciales que no tienen ventanas para que pierdas un poco la... Es que de hecho no saben ni qué hora es allí. Esta es una realidad paralela para que te olvides de que lo que vas a hacer ahí va a tener consecuencias en tu vida. Y tema alcohol, ¿qué papel juega? ¿Realmente es algo determinante también? Obre, claro. Es un desinhibidor. Es que yo lo que veo... Yo es que flipaba. Yo pensaba que tenía a lo mejor una fiesta cada X días y yo cuando le preguntaba a Alejandro me decía, no, no, sí. Siempre había fiesta, salvo que hubiese hoguera. Y es como, vale, entonces lo único que haces ahí es conocer a chicas atractivas si eres un hombre o a chicos atractivos si eres una mujer que previamente han hecho todos los exámenes psicotécnicos y todo para saber qué es lo que quieres, lo que buscas, lo que te falla, etcétera. Y que seguramente se genere eso que comentabas antes de que esas personas tengan lo que a tu pareja le falta para que las idealices. Claro. Y luego de repente te meten alcohol y fiesta todos los días. Hombre, y luego también creo que debe jugar a favor de que seas infiel el hecho de tener personas que pueden ser infieles y que son tus colegas. Es decir, imagínate que ahora Pepito es infiel y digo, ah, bueno, él lo ha sido. Bueno, si él lo ha sido, yo puedo entender que también lo puedo ser yo porque es que es algo normal. Mira, es que no soy el único raro. De hecho, se genera siempre un efecto arrastre. O sea, en el momento en el que uno es infiel, ya van todos seguidos. Es como a ver quién rompe la veda. Y ya, bueno, siempre justificamos un poco. Es como cuando veo que la gente cruza en rojo, pues yo también cruzo en rojo. El paso de peatones es algo que hacemos todos. Y lo que tú comentas, potencian mucho este proceso de devalúo a mi pareja e idealizo a los candidatos. Porque los candidatos están básicamente, con perdón, para lamerme el culo. Y a través de las imágenes de la hoguera, que sabemos que están... Solo te ponen lo malo. Tienes al novio llorando o a la novia llorando. Eso no lo vas a ver, amigo. O sea, ya lo vas a ver en la hoguera final de confrontación para que te sientas una mierda. Pero primero te vamos a poner cuando le han puesto un hielito, esto, lo otro. Y claro, al final solo ves cosas malas y solo recibes inputs positivos. Y es que es una locura. O sea, tú ves parejas que van ahí, no sé qué, y de repente le ponen que el otro a lo mejor es medio santo o medio santa, pero te lo están poniendo... La imagen saca de contexto máxima. Y luego llegas a la isla, ay, qué mal, estás cabizbajo, y te viene el pretendiente de turno, el tentador o tentadora, y es la persona más agradable del mundo, más comprensiva del mundo. Claro, no tiene nada más que hacer. Entonces es como que te encuentras en un mundo en el que es muy raro no caer. Ya te digo, me parece raro que caigan tan pocos. O sea, en mi cabeza yo digo, creo que sería mucho más probable que cayeran muchos más. Y creo que hay gente que si no fuera porque hay cámaras, caerían prácticamente todos. Es verdad que eligen muy bien a las parejas que van para aumentar las probabilidades de que caigan, pero cualquier relación sana, sólida, bien construida que vaya a la isla, igual no son infieles, pero van a salir tocados. ¿Por qué? Porque... O sea, no es normal tener que exponerte a imágenes de tu pareja en una cita con alguien. Claro. Pasándose el hielo con alguien, haciendo diferentes cosas que en la vida real no va a suceder. Entonces, aunque no suceda nada, aunque la persona no sea infiel, esa imagen se ha quedado en tu cabeza. Se ha quedado ya a nivel subconsciente, ya se ha generado una amenaza, una imagen de tu pareja con otra persona con intenciones románticas. Claro. Y eso, por mucho que tú a nivel racional te digas, era un juego, era un programa, esa información está ahí y luego se manifiesta en el día a día, aunque sea a nivel inconsciente. Por eso, de nuevo, repito, la importancia de los estímulos a los que nos exponemos. No, yo estoy totalmente de acuerdo de que una pareja sana va a salir tocada. También te digo, no creo que ninguna pareja sana entre ahí. Creo que esto es básico. Al final vas porque o quieres atención o quieres famita, quieres lo que sea, o crees que vas a solventar tu problema, que yo creo que muy poca gente entra ahí por eso porque van a hacer show. Pero realmente es que, aunque tú tengas la mejor relación del mundo, el hecho de ver a tu pareja siendo cortejada por un montón de personas atractivas, que además tiene citas, que puede tener hasta cierto afecto, que la ves también, supongo que esto también puede ser muy conflictivo, teniendo actitudes que creías que solo tenía contigo. Claro, eso debe dañarte de una manera que, yo te digo, yo creo que ahí, si sales bien, tendrías una relación muy buena, pero a lo mejor preferirías no haber ido. Yo no recomendaría a nadie hacer algo así, desde luego. O sea, si la relación te importa, no recomendarías jugar con fuego. Es que no... Esto lo han dicho todos, ¿eh? Yo creo que no hay ni uno que haya ido que diga lo contrario. Te quería preguntar, porque si hayas hecho mucho contenido al respecto, y para ir cerrando este bloque, hay mucha gente, que claro, de la que tú opinas, que entiendo que habrán visto tus vídeos y te habrán hecho saber su opinión. Sí. ¿Has tenido algún feedback positivo o negativo a destacar? He tenido muchos más positivos que negativos. Por ejemplo, me acuerdo... A ver, voy a comentar lo que son públicos, porque hay muchas cosas por privado también, ¿no? Pero, bueno, no sé. Diego, por ejemplo, de la edición, creo que fue la tercera, puede ser. Sandra y Darío. Patri, por ejemplo. La de Lester. Las madres de concursantes también. Muchas madres, en plan, muchas gracias. Andrea, la de esta última edición, le gustó también. Estoy intentando... ¿A Andrea le gustó? Sí. Y dijiste algo... En ese vídeo no lo he visto. ¿Dijiste algo bueno de Andrea? Es que no considero que diga cosas buenas o malas. Yo intento exponer el porqué de los comportamientos e intento hacerlo de una manera muy personal, no muy personal, ¿no? Intento hacerlo como genérico. Cuando una persona se comporta así, puede ser por esto, esto, esto y lo otro. ¿Qué conclusión sacaste de Andrea, por mera curiosidad? Es que no me aguanto. ¿Qué conclusión sacaste de ella? ¿Para adentro o en el vídeo? No, en el vídeo, en el vídeo. Bueno, mucho miedo al abandono.